Bienvenidos a la sección de preguntas y respuestas. Lee la respuesta en voz alta, y después escucha la corrección. ¿Cómo es el Hostal de Andrea en Barcelona? El Hostal es acogedor y perfecto, para las tres noches para conocer la ciudad de Barcelona. ¿A qué nombre tiene Andrea la reserva? Andrea tiene la reserva a nombre de Andrea Williams. ¿Qué tipo de habitación reservó Andrea? Andrea reservó una habitación sencilla. ¿Qué documentos necesita el recepcionista? El recepcionista necesita el carnet de identidad o pasaporte, y una tarjeta de crédito. ¿Qué documento Andrea no encuentra en su bolso? Andrea no encuentra su tarjeta de crédito. ¿Cuáles son los motivos de la visita de Andrea? Andrea está en Barcelona de vacaciones. ¿Cuál es el número de la habitación de Andrea? ¿Cuál es el número de la habitación de Andrea? El número de la habitación es 308. ¿En qué planta se encuentra la habitación de Andrea? La habitación está en la tercera planta. La habitación es grande y luminosa, y las vistas hacia la plaza son perfectas. ¿Qué le parece Barcelona a Andrea? Barcelona le parece una ciudad muy interesante y acogedora. ¡Gracias!